Tenemos al teléfono al comandante Héctor Álvarez, el exjefe de Tránsito Lima Sur 2. Y es que se ha producido un asalto en Chorrillos. Tengo entendido que hay heridos y el comandante está con nosotros para aclararnos esta situación. Comandante, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señorita Pamela Berti? Muy buenas tardes. El saludo del comandante Álvarez. Enrique, jefe de Tránsito Sur 2. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y confirmenos si es que efectivamente hay heridos producto de este asalto. Ya. Ahora, 11.20 de la mañana, el individuo de nombre Joel Gavilán Tafur, de 25 años, ha ingresado raudamente a un restaurante ubicado en el cruce de la Avenida El Sol con Guardia Civil. El restaurante es de nombre Donde Siempre. En el interior se encontraba la preceptaria del lugar acompañada de una trabajadora, la misma que fueran amenazadas con un arma de fuego que portaba el individuo. Ante la presencia de una hija, de una de las hijas de la propietaria del local, la misma que empezó a dar alerta a los vecinos, el delincuente hizo uso de su arma de fuego pidiendo a la propietaria, a la señora Lucía Oscorima Miaui, y a una ayudante. Pero no son heridas de consideración, no son heridas graves. Dijo que después transgúan con presión a las rayosas. Entonces, ha resultado herida la dueña del restaurante y una empleada del mismo, y el sujeto logró ser detenido, o sea, ¿se llevó algo del restaurante finalmente? Claro, después de haber hecho uso de su arma de fuego, el delincuente salió Raudo del local, y la hija es la que ha pedido apoyo a la policía de tránsito que estaba rondando por el lugar. Se montó un operativo inmediato, porque ya habían pasado cinco minutos que el individuo se había retirado del local, y gracias también, gracias a la hija que lo tenía en dictado, se lo ubicó a la altura del mercado de Santa Rosa, que está como a unas dos cuadras del lugar de los hechos, y en el interior del mercado se le pudo reducir. En su poder se le encontró arma de fuego, en mi hueso, un cañón coñón largo, con seis cartuchos, dos de ellos percutados. Justo, entonces ha sido detenido prácticamente con las manos en la masa, ahora él será puesto a disposición de la Fiscalía, ¿no es cierto?, para que se quede detenido, porque, digamos, ha causado lesiones, ¿no?, y esto está penado. Lógicamente, el solo hecho de portar el arma de fuego es un celito, y las heridas es un agravante. El individuo va a ser puesto a disposición de la Inigli de Chorrillos, donde se van a hacer las fichas de ley, y lógicamente se va a comunicar a la Fiscalía para que tome jurisdicción y se le dé su merecido a este delincuente, que ha podido causar daños mayores. ¿Y cuál es la situación de las personas heridas de la señora Lucía Osco Lima y de su empleada en el local, en este restaurante? Ellas han sido conducidas al Hospital de Emergencia de República de Panamá. Pero como les vuelvo a repetir, no son heridas de consideración. Sí, son heridas en los miembros interiores. Al parecer un error, el otro con un edificio de entrada y salida. Un edificio de entrada y salida.